De su libro Media Foto de los Dos Vivo en paz contigo La solitaria aguja del reloj Es estar sin tu voz nueve horas Capricho vacío debe ser menor Que comerse las migajas a desoras Huyo de la oscura habitación Cumbre alejada que decoloras Norma sin ti, justa ley del talión Toda venganza es tuya si la cobras Escribo poemas y veo televisión Le busco la sal a las dulzonas horas Gano medallas como rey del lamparón Me revuelco en el corcho de las auroras Hago de Rodríguez, me pongo como don Te dibujo en gasolina Y te evaporas Mucho ruido y pocas nueces A muchos les atormenta la duda A otros les atormenta el trasiego A unos les duele la sordera aguda A otros les duele el tramposo juego A muchos les atormenta el silencio A otros les atormenta el griterío Unos son sensibles al frío del sencio Otros son sensibles al escalofrío Otros golpean con mazo y rezan luego Hay quien por miedo no saluda Hay también quien teme al fuego Hay quien peca de persona testaruda Hay quien tiene al dinero apego Y otros que de nadie obtienen ayuda Hay quien de rodillas humillan su ruego Y hay a quien le sirven la vida cruda Mundo inmundo Este mundo cruel y socarrón Va del diablo de la mano Mundo difícil y muy fanfarrón Todo hecho, consumado, en vano Mundo villano, zoés y viejarrón Mundo impertinente y chabacano Mundo de hastío y chaparrón Mundo inmundo e inhumano Mundo de hogueras locas de Nerón Mundo secarrón del buen ciudadano Mundo de llaga, arruga Y sabañón Mundo de submundo Mundo mundano Mundo mezcla de demonio y santurrón Mundo del cercano Mundo lejano Mundo de huerto de Nerón Mundo de huerto de Nerón Mundo de huerto de Nerón